Para mañana estamos trabajando en distintas propuestas que van a arrancar desde la mañana ya con música y sonido. Vamos a estar sonorizando todo el parque, después va a estar una efemera localidad transmitiendo. Así que ya la actividad va a empezar durante la mañana. Pero las propuestas recreativas y deportivas van a comenzar a partir del mediodía, tipo 2 de la tarde más o menos. Vamos a arrancar con los torneos que se están preparando y que tienen que ver con el truco, con fútbol 2, con fútbol tenis. Y después también la parte artística, que vamos a contar con tres grupos. La Lover Cumbia, que es un grupo de la localidad que se ha formado hace poco y que vienen trabajando los chicos en esto. Después van a estar los del Nilo, también es un grupo que acá también se lo conoce. Y finalmente va a estar haciendo el cierre artístico de todo esto, la grupera. Después durante toda la tarde vamos a tener animación y va a haber sorteos. Vamos a estar sorteando premios del Barro de los Amigos y de otros comercios que vamos a estar comentando mañana. También vamos a tener, ya venimos trabajando en lo que es el operativo de seguridad. Vamos a tener gente de la comisaría, probablemente también gente de infantería, el cuerpo de inspectores, enfermería, ambulancia. Todo para que todas las actividades que se vienen programando y que sabemos que tienen repercusión el 21 de septiembre porque convocan a la comunidad, se desarrollen en un marco de seguridad y de tranquilidad para todos los que estén presentes. ¿Cuanto al costo va a ser, digamos, con entrada libre y gratuita? Sí, la entrada va a ser libre y gratuita. El único costo que generalmente se paga es el uso del asador y el uso de la carpa, pero que son precios sumamente accesibles, que son los que se vienen cobrando ya desde el año pasado, así que no han tenido incremento a la fecha y que, bueno, la gente ya los conoce. ¿Ofrecen un balneario renovado para esta temporada? Ese es el otro tema en el que se trabajó y, bueno, ya se pueden apreciar algunas de las mejoras que se vienen haciendo y otras de las en las que aún se sigue trabajando. Ya se ha emplazado el cartel que señaliza la entrada con estas letras tan grandes y que verdaderamente son lindas, son imponentes y le dan otra visión a la entrada. Se observan los trabajos que se están haciendo los baños, las duchas que van a tener agua caliente y que, bueno, que si bien todavía no están terminadas, en breve ya van a estar. Después se han hecho también otras mejoras, se ha mejorado un poco el camino y, bueno, y después otras mejoras en la infraestructura en sí del parque, lo que es iluminación... Nuevos carteles señalizando también cada sector. Y se está mejorando la señalética. Si bien no se terminó con eso, ya se empezó y se advierte, digamos, que hay una mejora en lo que es señalética. Así que sí, trabajando un poco de todo lo que tiene que ver en la infraestructura, el servicio, la señalización, la ampliación de las comodidades. Y, bueno, y ya preparándonos para la temporada, inclusive para los grupos que han solicitado, porque ya tenemos varias solicitudes en lo que respecta a las instalaciones del complejo y del Zoom para lo que es octubre. En septiembre las hemos, digamos, las hemos suspendido por el hecho de que teníamos el problema del agua en los baños, pero bueno, que en eso también se ha trabajado y que ya prácticamente está terminado. ¿Cuál fue la dificultad ahí? La ruptura del tanque viejo, que se venció y que venció al tanque nuevo, también cayó sobre el tanque nuevo y se destruyeron los dos. Pero bueno, eso se ha arreglado y ya, si Dios mediante, mañana vamos a estar disfrutando de la red de agua plena.